¿Qué es la protección en el ámbito del procedimiento y del sistema internacional? En el ámbito español. Sin más, bueno, y dado que tengo muy poco tiempo, yo querría hablar o simplemente a lo mejor mencionar y luego ya a lo mejor en el debate podemos entrar más en detalles, cuáles son los principales retos y desafíos que vemos el ACNUR en el sistema de asilo español en relación a la valoración, a la tramitación y al estudio de estos casos. Y estos retos que nosotros hemos identificado, gracias Joaquín, tienen su origen o es consecuencia del papel justamente que el ACNUR tiene en este procedimiento de asilo. Nosotros pues tenemos acceso a esos expedientes y también participamos en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio donde se valoran finalmente y se hace ese examen de elegibilidad, ¿no? donde se determina si esa persona estaría o no en necesidad de protección internacional. Y hablando brevemente de estos retos, para centrar el tema, pues también introduciré cuál es la posición del ACNUR sobre algunas de estas cuestiones. Lo que es la postura del ACNUR en relación a la valoración, cómo se deben valorar estos casos, cómo se deben, qué cautelas procesales, hay que tener en cuenta, vienen todas recogidas en un documento que creo que tenéis entre los materiales que se os han aportado, que son las directrices del ACNUR sobre solicitudes de asilo relacionadas pues con la orientación sexual y la identidad de género en el contexto del artículo 1a de la definición de refugiado que aparece en la Convención de Ginebra de 1951. El ACNUR ha venido trabajando en este tema ya desde hace muchísimo. Estas directrices datan del octubre de 2012, pero, como os decía, el ACNUR viene trabajando en estos temas desde hace muchos años ya con unas primeras directrices sobre género. En el año 2002 se hablaba y había todo un apartado específico sobre cómo había que valorar y qué cautelas había que tener en relación con las solicitudes presentadas por personas que alegaban un temor fundado a sufrir persecución por el hecho de ser LGBTI. Y, bueno, y luego posteriormente adoptó también el ACNUR una nota de orientación en el 2008 que debido a toda la evolución que ha habido a nivel internacional y doctrinal y jurisdiccional en esta materia, pues han dado lugar a una revisión con estas últimas directrices de octubre de 2012, ¿no? Que realmente lo que intentan es brindar una orientación interpretativa sobre cómo debemos interpretar esta definición y qué elementos tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a solicitudes presentadas por este colectivo, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, bueno, pues las inconsistencias que el ACNUR estaba viendo en la práctica de los estados en esta materia. ¿Cuáles serían los principales retos a nivel del sistema de asilo español? Bueno, el primero sería en relación a la interpretación que se hace de la definición en el contexto de estas solicitudes. En muchos casos se está exigiendo una persecución pasada, entendida pues como una forma de abuso y malos tratos por parte de las autoridades. Pero bueno, vemos en muchas situaciones que las personas LGBT a lo mejor no han sufrido persecución. La definición de refugiado no nos exige que haya habido una persecución pasada e individualizada, sino simplemente habla de este temor, ¿no? Porque muchas veces con estas personas incluso si vienen de contextos muy homófobos y donde hay leyes que penalizan estas prácticas y esta conducta o esta orientación o esta identidad, pues han podido mantener totalmente oculta su orientación o su identidad, ¿no? También aquí vemos que hay un reto que hay que trabajar también aquellos casos donde los solicitantes LGBT alegan problemas de discriminación, hostigamiento en el seno de la familia o de la comunidad. Entonces, muchas veces vemos cómo se dice que esto queda en el ámbito privado, en el ámbito familiar y sería evitable a través de un desplazamiento a otra zona del país. O también casos de discriminación severa o de ostracismo severo que puede tener un impacto muy perjudicial en ese solicitante y que puede hacer intolerable el retorno al país de origen. Entonces, estas cuestiones de discriminación, porque la discriminación es un elemento común muchas veces a este tipo de solicitudes y puede equivaler y puede llegar a alcanzar el nivel de persecución, entendemos que hay todo un espacio donde se puede seguir trabajando en esta materia. También otro reto sería en relación al elemento de la discreción, ¿no?, que yo creo que con toda esta nueva jurisprudencia a raíz de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues va a haber un cambio, porque este requisito de la discreción, pues muchas veces se aplica a la mayoría de los países. Nuestra postura como ACNUR es básica, entendemos que esto es un aspecto fundamental de la identidad de todo ser, de toda persona, entonces que no se le debe exigir ni que lo esconda ni que lo oculte para evitar daños o hostigamiento o persecución. Otro de los retos, también muy importante y que lo ha mencionado Joaquín, es la valoración de la información sobre país de origen. Nos parece un punto clave, porque en muchas de estas solicitudes lo único que vamos a contar es con el testimonio de la persona. Es muy difícil, a lo mejor, encontrar información contundente o mucha información detallada sobre cómo viven o qué problemas tiene este colectivo en el país de origen. También porque hay leyes que penalizan, son temas tabú, no hay un colectivo de ONGs que de alguna manera esté activo y denuncie y saque a la luz todos estos problemas. Y básicamente porque en estos contextos con un entorno tan opresivo a nivel de homofobia y donde hay esos abusos, y se cometen muchos de estos abusos por agentes estatales con total impunidad, pues las personas no van a denunciar de este colectivo, con lo cual no tenemos un récord de detenciones, denuncias y problemática. Entonces, desde el punto de vista del ACNUR, cuando no contamos, por ejemplo, con información de país de origen, pues esto no debe, hay que trabajar estos casos con muchísima cautela, con mucho cuidado, porque el que no haya información sobre país de origen o poca información no significa que esa solicitud carezca de fundamento y podamos llegar a la conclusión automática de que estas personas, este colectivo, no sufre persecución en el país de origen. Otro tema también importante es, bueno, cómo se valoran la existencia y aplicación efectiva de las leyes persecutorias en el país de origen, cuando estas rara vez se aplican o no tenemos datos de que se apliquen. Entonces, aquí también nosotros, como ACNUR, pedimos que cuando se valoren estos casos, cuando hay estas situaciones donde hay unas leyes que penalizan estas prácticas o esta conducta o esta orientación, pero no tenemos demasiada información o rara vez se aplica, pues tener en cuenta que otras cuestiones, por ejemplo, pues un clima generalizado de homofobia puede ser indicativo de que estas personas puedan tener un temor fundado a sufrir persecución y que muchas veces la propia existencia de estas leyes dificulta en gran medida que estas personas puedan buscar y obtener la protección de las autoridades. También en relación a la información de país de origen, muchas veces nos encontramos con que hay estados que han hecho avances, han despenalizado, pero todavía son sociedades que están en transformación, en procesos de avances, con una sociedad todavía muy homófoba y entonces en estas situaciones el umbral también muchas veces entiende que hay una protección efectiva por parte de las autoridades porque ya se están dando estos avances, ya ha habido cambios a nivel legislativo. Entonces, este umbral de que se considera protección efectiva, pues hay que tenerlo muy en cuenta y ponerlo en contexto. Y los dos últimos retos que nos parecen también muy importantes y que se han hablado también en la mesa anterior y yo simplemente voy a mencionar son todas las cautelas procedimentales que hay que tener en este tipo de solicitudes. Realmente hay que asegurar, es importantísimo crear ese ambiente de seguridad, de apoyo, un ambiente tranquilizador, abierto, que genere confianza para que justamente entre la persona que está entrevistando, tomando esos datos o ayudando a esa persona a formalizar esa solicitud de asilo y el solicitante, bueno, pues se favorezca, haya un cauce para favorecer esa comunicación justamente de esas cuestiones tan sensibles, tan íntimas y tan personales. Y hay que tener muy en cuenta siempre que muchas de estas personas, debido a las vivencias que han tenido de violencia, de odio, de ostracismo, de aislamiento, de violencia, pues todas estas experiencias pueden impactar negativamente la manera que ellos tienen de expresar esa solicitud, sus problemas e incluso pueden verse reacios a exponer la dimensión real y completa de la persecución que han sufrido en su país de origen o de la persecución temida, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que intentar mantener un enfoque objetivo, intentar evitar esas imágenes estereotipadas que muchas veces tenemos culturalmente, hay que estar muy atento a las barreras culturales también, hay que hacer mucho hincapié en la confidencialidad de todas estas cuestiones. Y es básico, ya se ha dicho, pero yo quiero repetirlo, la sensibilización de todos los agentes, sobre todo de los agentes responsables de la formalización de estas solicitudes y también de la valoración de los casos, así como la formación especializada. Los entrevistadores y también los intérpretes tienen que intentar evitar un lenguaje tanto verbal como corporal que pueda dar lugar a cualquier tipo de enjuiciamiento sobre esta orientación, sobre esta identidad o sobre los patrones de relaciones o conductas sexuales que estas personas manifiestan. Hay que intentar, pues eso, no utilizar un vocabulario ofensivo y siempre mantener una disposición positiva y abierta a la diversidad en estas cuestiones. Y lo que es vital muchas veces es tener la realización de segundas entrevistas, porque muchas veces lo que nos encontramos es un relato, es una solicitud donde se ha realizado esa primera entrevista, que bien ha podido ser en la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, pero muchas veces es una comisaría y la toma de datos ha sido realizada por un policía o en oficinas de extranjeros. Entonces, es muy, muy importante que ante determinados relatos como el de yo pertenezco a este colectivo y no puedo retornar a mi país de origen, es muy necesaria la realización de segundas entrevistas. Y esto lo uno al último reto, que es el tema de la credibilidad. Como nos ha dicho Joaquín, en general las autoridades españolas no entran, dan por válido la orientación y, sin embargo, entran en el tema de la credibilidad de las alegaciones. Nosotros, como ACNUR, entendemos que el punto de partida para analizar la credibilidad en estas solicitudes es que hay que hacer un análisis individualizado y sensible a la naturaleza de las peticiones. Hay que tener en cuenta que las experiencias de estas personas, de este colectivo, son muy variadas, están fuertemente influenciadas por el entorno cultural, social, familiar, religioso, político, económico y, además, todos los antecedentes del solicitante pueden afectar a la forma en que esta persona expresa esa orientación, esa identidad de género y de la manera en que presentan estas solicitudes. Entonces, por tanto, es muy importante que estas decisiones no se tomen y se basen en interpretaciones superficiales de las experiencias que expresan estas personas ni tampoco en sus puestos estereotipados. Entonces, no hay que rechazar automáticamente estas solicitudes porque, bueno, alegan, son relatos similares, son relatos tópicos. Nosotros sí que, y nuestras directrices sí que se enfocan mucho en el tema de la credibilidad y creo que dan algunos elementos que pueden ayudar justamente para realizar ese análisis de la credibilidad de forma individualizada y sensible. Entonces, si es posible explorar elementos como, por ejemplo, las percepciones personales de esa persona, sus sentimientos, sus experiencias de diferencia, de trauma, de estigma, de toma, se puede explorar sobre la toma de conciencia, etcétera. Entonces, bueno, esto serían más o menos las pautas que yo quería comentar. En relación con el grado de discrepancia con la oficina de asilo y refugio, yo sí querría decir que, bueno, las discrepacias se pueden medir de muchas maneras. Hay que tener en cuenta que muchas veces estos expedientes no están todo lo nutridos y trabajados que se requeriría justamente por esa complejidad y eso exige una participación muy activa y de todos los agentes implicados, desde los abogados, pero también de todos los funcionarios y, por supuesto, de las personas que valoran finalmente estas solicitudes. Y, bueno, en los temas de LGBTI, justamente es una de las cuestiones donde nosotros más discrepancias tenemos con la oficina de asilo y refugio, en la manera en que se valora sobre todo la credibilidad de estas solicitudes. Y en esa Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, nosotros generalmente, en muchos casos pedimos, por ejemplo, que se realicen segundas entrevistas para justamente valorar la credibilidad y poder ahondar en las experiencias de estas personas como personas pertenecientes al colectivo LGBTI. Muchas gracias. Gracias, Eva.